Una joven estudiante denuncia haber sido víctima de un hacker en su cuenta de Instagram, donde tiene un emprendimiento. Claro, usando su cuenta, estos usurpadores se dedicaban a pedir dinero a cercanos y clientes. Además, ofrecían una forma fraudulenta de sacar la licencia de conducir. Yo me di cuenta, cuando estaba en mi Facebook, le empezaron a hablar a mi mamá. Mi mamá fue la primera afectada que recibió mensajes que no era yo. Le empezaron a decir que yo necesitaba una transferencia urgente, porque yo ya había accedido al límite máximo de transferencias diarias. Catalina nos cuenta cómo fue víctima de una adulteración de su cuenta de Instagram, donde tiene un emprendimiento. Todo partió con un supuesto mensaje de su prima, solicitándole un código que le llegaría a su celular. Este fue el gancho utilizado por los ciberdelincuentes. Me llegó un código a mi teléfono, al cual yo pinché por error, y de ahí yo caí, me hackearon todas mis cuentas. Fue como que con ese código tuvieron acceso a todos mis datos. Hicieron que yo no podía transferir, que necesitaba hacer una transferencia urgente, que esta plata se iba a devolver a medianoche. Entonces mis cercanos accedieron y cayeron. Utilizando el emprendimiento de repostería de Catalina, los sujetos solicitaban dinero a cercanos, mandando datos bancarios distintos a los de esta joven. Uno de los afectados fue un compañero de carrera de ella. Oye, si es que necesito un favor urgente. Yo obvio, ningún problema en la autoridad. ¿Qué favor? Sabes que necesito hacer una transferencia, pero mi límite de transacción ya fue superado. ¿Cuánto fue el total que le transferiste tú a esta persona, que supuestamente era la Catalina? 180 mil pesos. En este caso, incluso le pidieron transferir ese total a dos cuentas distintas. Una conducta delictual y que los expertos en esta materia ya han definido. El phishing se trata de eso, como suplantar a un tercero que a lo mejor tenga una relación contigo. Se da también así y a lo mejor se da también con otro tema, otro ejemplo que también es bien recurrente hoy en día, cuando te roban la cuenta de WhatsApp. Y en este caso, además de pedir dinero a terceros u ofertar falsamente los productos de Catalina, hacían otro ofrecimiento irregular. Por ejemplo, en las historias de Instagram ponían que ellos tenían una movida, una movida así tal cual, de licencia de conducir. Son recursos que yo tengo para pagar la universidad, con lo que yo me muevo diario. Este fin de semana, el día del papá, era importante para mí porque iba a tener un recurso, o sea, un ingreso extra, porque es día del papá más torta, más pedido, más todo. Desde la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, nos entregan estas recomendaciones. No aportar a desconocidos datos personales como información bancaria, dirección ni números de teléfono. Cambiar constantemente las claves de acceso a nuestras redes sociales y activar la verificación en dos pasos. No abrir correos electrónicos de origen dudoso. Tener claro, además, que ninguna entidad formal le pedirá o solicitará datos personales a través de la web. Y por último, denunciar siempre que usted sea víctima de una estafa o de algún hacker.